hola amigos hoy día estamos domingo y me aprieto a serruchar un buen trozo de algarrobo y para eso voy a necesitar afilar mi viejo serrucho y pensé por qué no hacerlo en vídeo para toda mi gente que aprenda a afilar un serrucho eso lo vamos a hacer como siempre en este canal con el muy poco material lo mismo un pequeño alicate una lima que podría ser lo más difícil de encontrar pero en sí no es complicado es una lima de fierro forma triangular que tú puedes encontrar en cualquier ferretería lima de joyería en general lo encuentra con un juego de otros limas de otra forma de unos 66 limas y alguna prensa para poder sujetar luego el serrucho muy bien para empezar no cualquier serrucho se puede afilar lastimosamente hoy día hace muchas cosas descartable para que tengas que comprar nuevamente entonces algunos serrucho tiene supuestamente una nueva tecnología en sus dientes pero que hace que no se puede afilar no entonces tienes que ver a la hora de comprar tu serrucho que sea un serrucho de forma simple básico los dientes del serrucho debe ir uno de un lado uno del otro lado no no son derecho como la hoja siempre si tú te fijas de cerca no sé si lo veremos bien acá pero un dientecito se va de un lado y el otro diente se va del otro lado así para que pueda agarrar la madera de costado siempre no y van serruchando entonces qué pasa cuando tu serrucho ya está muy viejo esos dientes se van volviendo al medio y van formando una línea derecha lo que pasa es que el diente ya no agarra la madera y no está cortando nada si te fijas en general a la punta de tu serrucho vas a ver que los dientes lo vas a ver claramente de los lados y en la zona media están plano eso porque muy poco serruchamos con la punta y esa zona también de acá del mango siempre vas a ver que esos dientes quedan de costado entonces primera etapa vamos a devolver cada diente es un poco largo tedioso pero se logra hacer cada diente lo jalamos un poco de su lado correspondiente ok para eso hay una pistolita un material una pinza especial para eso que te permite apretar cada diente y lo vuelve en su sitio no yo no tengo eso porque muy poco afilo mi serrucho no voy a comprar eso para afilarle una vez al año y lo hago cuando lo hago con alicate no entonces para ver un poco el espacio que tienes que jalar te vas a fijar en la base oa la punta de serrucho donde todavía guarda su 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 inclinación normal no entonces vamos a ver donde ya empieza a ser plano agarramos el diente y lo jalamos un poco de lado ok cada diente vamos a hacer así es importante que lo agarres un poco de atrás el diente porque si lo agarres de adelante lo vas a malograr todo el filo aunque después vamos a afilar pero de toda manera no yo lo agarro siempre desde atrás ok voy haciendo todo eso esos dientes de este lado luego voy a agarrar los dientes y voltee los otros y voltearlo del otro lado para que tengamos uno por acá uno por acá una vez hecho el trabajo continuamos con el vídeo y esto termine de separar los dientes ok ahora lo agarré al borde de mi lavatorio porque como saben actualmente ya no tengo mesa de trabajo entonces se lo agarra en donde pueda no hay problema con eso la cosa es que esa parte de arriba esté fija y no se mueve no ahora que nuestro diente está uno a la derecha uno a la izquierda y es importante que la inclinación esté igual de los dos o más o menos porque si no sus cortes ya no va a ser derecho van a morder más de un lado es iba a cortar un poco de costado por eso esa pinza especial que te permite separar los dientes es efectiva porque guarda la separación igual de los dos lados pero bueno también se puede hacer con alicates solamente hay que tener cuidado ok vamos a ahora echarle el filo entonces yo voy a trabajar con este lima triangular y me voy posicionando les voy a mostrar unos ejemplos en cámara y después lo voy a hacer fuera de cámara igual me voy posicionando en un ángulo como tú puedes ver que está un poco casi 45 grados entonces voy a empujando el diente que está echado por ahí voy a hacerle su filo así entonces voy a estar y el otro y así enseguida todos los dientes y una vez que termine todo lo largo voy a pasar voy a proceder a hacer el otro lado ya cuando hace el otro lado con cuidado porque si lo haces muy rápido y que te ubicas mal vas a malograr todo el filo del diente precedente entonces bien se meten entre los dientes y vamos haciendo uno el otro es importante que guarda el mismo número de pasadas para que tenga un afilado más o menos parejo por ejemplo si necesitas afilar mucho le vas a dar cinco o seis pasadas por cada diente y todo el ser uso le das cinco o seis pasadas bueno voy haciendo luego fuera de cámara y veamos el resultado listo acabamos con el afilado con esta escofine para esta lima para metal un lado el otro en todo este proceso es importante que tenga una metodología un poco regular no siempre vamos a hacer el mismo ángulo el mismo número de pasada para guardar algo equilibrado entonces vamos a hacer una pequeña prueba con un trocito de madera no voy a cortar el algarrobo en cuestión porque todavía me falta hacerlos las líneas de desbaste y tampoco vamos a hacer luchar una hora en ese tutorial vamos a probar acá no está cortando muy bien no es madera muy dura tampoco pero satisfactorio muy bien así que a sacar sus viejos serruchos aprovechen para darle una segunda vida yo sé que algunos no se quieren molestar en hacer eso puede parecer largo pero cuando ya te pones eso en media horita tres cuartos de hora lo terminas yo empecé con muy pocos recursos y la verdad que a veces hasta comprar un serrucho te cuesta así que para los que quieren renovar sus viejos serruchos vamos a practicar así que no olviden suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo tutorial hasta la próxima chau 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 ch